¡Morra! ¡Nuestros padres tendrán hoy su aniversario de bonos! ¡Deja de gritar ya! ¡Me tienes toda harta! ¡Vaya, hermanas! ¡Dejen de pelearse! ¡Cálmense! ¡Papá llegará pronto y no quiero que nos encuentre peleándonos! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Felicidades a nuestros padres! ¡Hijitas mías, las quiero tanto! Papito, ¿por qué estás llorando? ¡Su madre nos dejó una carta! Uy, ¿esto por dónde empieza? ¡Dámela! ¡Tú ni sabes leer! ¡Dice así! ¡Sí, querida familia! ¡Los quiero tanto! ¡Son lo mejor que me ha pasado en la vida! ¡Pero creo que no hago un buen trabajo como su madre! ¡Decidí irme! ¡Besos! ¡Mamá! ¡Oh, no! ¡Mamá nos ha dejado! ¡Mamá! ¿Qué vamos a hacer sin mi mamá? ¿Quién creen que sea? ¡Oh, a lo mejor mamá entró en razón y regresó! ¡Mamá! ¡Buenas tardes! ¡Oh, no! ¡Tú no eres mamá! ¡Vengo a entregar las figuras para el pastel! ¡Mamá! ¡Muchas gracias! ¡Que tenga un buen día! ¡Ay! ¡Pero ya no habrá una fiesta! ¡Ahí están! ¡Ah! ¿Estás loca? ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué te comiste la cabeza de mamá? Pues porque ya no tendremos fiesta ni pastel. ¡Mamá nos dejó! ¡Debería ser una fiesta y llamar a todos nuestros amigos! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Apaga ya tu estúpida música! ¡Ay, sí! ¡Cómo no! ¡Esta es mi habitación y quien decide soy yo! ¡Ah! ¿Ah, sí? Pues ahora tu horrible música por fin dejará de molestarnos. ¡Eres aburrida! ¿Si te das cuenta? ¡Nuestra madre nos dejó! ¿Y tú te diviertes? ¡Hola, mis queridas sobrinas! ¡Vengo a traerles regalos! ¿Por qué tan tristes? ¡Tía Alice! ¡Mamá nos dejó! ¡¿Qué?! ¡Mi hermana Kitty no sería capaz de eso! ¡Ah, bueno! Si no lo creías, ahí está la prueba de que nos ha dejado. ¡Cielos! ¡Jamás pensé que fuera a ser eso! ¡Pequeñas mías! ¡Yo las apoyaré! ¡Cuenten conmigo! ¡Tía Alice! ¡Apóyame con algo de dinero! ¡Tengo ganas de hacer una fiesta! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Toma! ¡Eva! ¿Que no tienes vergüenza? ¡Ha ocurrido una tragedia! ¡No me lo van a creer! ¡A mí me pasó algo aún peor! ¡Mi novio me dejó! ¡Ja, ja, ja! Tuvimos una pelea! ¡Él quería ir a Miami y yo a las Maldivas! ¡Jajajajajaja! ¡Ah, Dios! ¡¿Quién tuviera sus problemas?! ¡Tía Alice! ¿Tú nos vas a consolar? ¡Con nosotras a ti! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya le había echado tantas ganas! ¡Lo amaba! ¡No puedo creerlo! ¡Esta ruptura ha sido tan difícil! ¡Ah, ja, ja! ¡Huye! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sucede? ¿A dónde se fueron? Bueno, me voy. Quizás mi novio recapacite. Buena suerte, chicas. Papá, ¿podemos faltar a las clases extra? Se ve que estás muy mal. Ni siquiera traes tus zapatos. Déjanos cuidarte. No, no. La directora prometió darles estas clases. Entonces, váyanse. Yo voy a estar bien, ¿de acuerdo? Rayos, todavía no me lo creo. ¿Cómo pudo dejarnos mamá así nada más? Tal vez la araña puede darnos pizza. ¿Qué te pasa, loca? ¡No la toques! ¡Pero qué mala eres! No te desquites con los insectos. Ellos que te hicieron. Ay, ya. No empieces. Vámonos a la escuela. Matadita. ¿Y si hacemos un trato? No hay que decirle a nadie en la escuela que nos dejó mamá. ¿Y por qué no? Puede ser conveniente. Se compadecerá de nosotras. Y hasta nos tratarán mejor. ¡No! ¿Cómo crees? Si la directora se entera, puede mandar llamar a servicios sociales. Es verdad. Y luego nos harán inspecciones a domicilio. Y sería aún peor si nos llevan a un orfanato. Oh, ¿qué tal, chicas? Shh. Ok, tú disimula. Hoy voy a subir sus calificaciones al sistema, ¿oyeron? Cindy, oye, ¿por qué te sientas? Pasa al pizarrón para ver si has estudiado. A ver, dinos qué es lo que sabes del teorema de Pitágoras. Eh, bueno, este, el teorema, eh, el teorema... ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Miss Christie, no me lo aprendí. Pero, ¿cómo tú tendrías que haberlo estudiado, no? Mi mamá nos dejó y no tuve tiempo de estudiar. Ay, no, pobrecita. Eso es horrible. Seguro que la estás pasando muy mal. Lo lamento mucho. Nuestro papá se quedó solito y está triste. No puedo imaginar cuánto debes estar sufriendo. Uy, 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 uy. Bueno, ya no te molesto más, Am, porque la clase ha terminado, ¿de acuerdo? Am, así que por eso te dejaré el resto del día libre. Ay, uy, 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 uy. ¿Cómo es esto posible, pobrecitas niñas? Cindy, no respetaste nuestro trato y ahora todos se van a enterar. ¿Y qué rayos querías que hiciera de lo único que sé es de biología? Tienes que estudiar todas las bacterias. No son aburridas. Hola, amiga, ¿cómo te va? Uy, ¿estás llorando? ¿No te alegras de verme? Nuestra madre nos dejó. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Es una broma? ¿Crees que bromearía con eso? Ella simplemente dejó a mi padre en su aniversario de bodas. Casey, como tu amigo, siempre estaré a tu lado. Si necesitas algo, no dudes en decírmelo. Tal vez podríamos... ¡Ahí viene Chris! ¿Y eso qué? ¿Qué tal me veo? No entiendo, Casey, ¿qué te pasa? Chris, hola, ¿cómo te va? Hola. Pues X, todo normal. ¿Te gustaría pasear conmigo? Bueno, de hecho, yo ya tenía planes, pero si tú me das un beso, puedo cancelar todos mis planes. ¡Listo! ¡Genial! Vamos entonces. ¡Pero qué mala onda! ¡La estaba consolando y al final se largó con otro! ¡Rayos! Me lo hubiera declarado. ¡Chicas! ¿Van a preparar la cena? ¡Esto se está quemando! ¡Ay, ay, caliente! ¡Chicas, vengan de aquí! ¡Pero qué horror! ¡Sin Kitty no podemos hacer nada bien! ¡Ah, Cris! ¡Vaya, él es tan guapo! ¿Qué pasa? ¿Estás ciega? ¿No ves que estoy sentada aquí? Perdón, es que no te había visto. Le voy a decir a Chris que es muy cool. ¡Me choco! ¡Por qué eres tan guapiesa! ¡Tarado! ¡Ahora a Christie le dirán todos! ¡Sóquiciate! Voy a escribir sobre ti en Twitter para que todos sepan lo mala que eres. ¡Soy la única que se preocupa por papá! ¡Voy a llamar a la abuela! ¡Seguro que aún no lo sabe! ¡No me oyeron! ¡Están sordas o qué! ¡Uy! ¡Papá está enojado! ¡Seguro que nos castiga! ¿Tranquilas? ¡Ya sé qué hay que hacer! ¡Escuchen bien! ¡Nos voy a castigar! ¿Qué? ¡Pobres! Extrañan mucho a su madre. ¡Uf! ¡Ya se fue! ¡Vaya! ¡Eres todo un genio, Eva! ¡Pues obvio! ¡No! ¡Eso fue cruel! ¡Solo hiciste que papá se gobiara más! ¡Mmm! ¡Voy a intentar calmarlo! ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué nos ha abandonado? ¡No! ¡Fui un esposo terrible! ¿Acaso? ¡Hola, papito! ¿Cómo estás? ¡No te voy a mentir! ¡Me siento muy mal sin su madre! ¡A lo mejor mamá recapacita y vuelve! ¿Crees que esto es una broma? ¡Pues podría ser! ¡Mascota! ¿Desde cuándo tienes una mascota? ¿Cindy? Mi mamá me lo compró por ganar el concurso de ecología, mamita. Veo que la extrañas al igual que yo. A ver, a ver. ¿Dónde guardará papá el dinero? ¿Quizás aquí? No. ¡Ay, no! ¿Esto es lo que buscaba? ¡Hola, Cris! ¡Ya te echo de menos! ¡Ay, también te quiero mucho, mi pastelito! ¡Fuchi, qué asco! ¿Así que iremos al club? ¡Está bien hasta entonces! ¡Eva! ¿Tú qué haces aquí? ¿Por qué te asustas? ¡Qué miedosa! ¿Estabas robando el dinero? ¿Por qué? ¿Tú también quieres? En tus sueños. Yo lo vi primero. ¡Mejor devuélvelo! ¿Cómo puedes comportarte así? Papá está muy desesperado. Y por eso hay que ayudarlo. Pues, así es como yo le ayudo. Le ayudo a gastar dinero. ¡Dame eso! ¡Ey! ¡Suéltalo! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Le cayó jugo a los documentos! ¡Hay que limpiarlos! ¡No con dinero! ¡Estropemos dos papeles de papá! ¡No te pongas histérica! ¡Ya sé cómo arreglarlo! ¡Daja! ¿Listo? No se dará cuenta. ¿Segura de que estas gráficas son correctas? Bueno, sí, claro. Fue lo primero que me salió en internet. Confía en mí. ¡Ya vámonos de aquí! ¡Antes de que hagas más tonterías! ¡Hermosa! ¡Su tía favorita vino a visitarlas! ¡Alice! ¡Qué gusto verte! Bueno, su padre me pidió que los cuidara. ¡Oh! ¿Y eso como para qué? ¡Ni que fuéramos bebés! ¡Claro que son bebés! ¡Y también son traviesas! ¡Oh, Alice! ¡Qué bueno que ya llegaste! Se me hace un poco tarde, pero espero que se la pasen muy bien con su tía. ¡Papá! ¡Que ya vas a la carpeta! ¡Oh! Tengo una reunión muy importante hoy. Es el informe del fin de año. Bueno, ya me tengo que ir. ¡Adiós! Tranqui, todo va a estar bien. ¡Muy bien! ¡Nos hacemos la manicura! Voy a llamar a la estética. ¡Aló, aló! ¡Quiero al manicurista más caro que tengan! ¡Increíble! ¡La tía Alice sí que nos quiere! ¿Y no les gustaría que la tía Alice fuera nuestra mamá? Bueno, si así fuera, nuestras vidas serían demasiado divertidas, ¿no? ¿Ves, niñas? No hace falta que terminen el año escolar. Mamá, obviamente no necesitamos estudiar. Y de hecho, se nos hace tarde para ir al salón. ¡Sí! ¡Y yo! ¡Princesas! Hoy hablaremos de un tema muy importante que se titula ¿Cómo encontrar un marido rico y no trabajar? ¡Wow! ¡Princesa y yo no estamos pequeñas! Muy bien, pueden comenzar haciéndose amigas a chicas muy ricos. ¡Bravo, Casey! Recordaste perfectamente la última lección. ¡Y yo! ¡Te queremos mucho! ¿Vales mil? ¡Sí! ¡Ay, gracias, mis princesas! ¡Ay, no, gracias! Yo no podría con tanto glamour. ¡Wow! Pues a mí me gusta. ¡Chicas! Mi novio me dejó plantada. ¡Qué horror! Ya habíamos hecho los pases, pero hoy me dejó plantada. ¡Oh, no! Necesito hablar con un psicólogo. ¡Ey! ¿Qué hay de nosotras? Olvídala. Estamos mejor sin ella. ¡Vamos a cocinar filetes! ¡No! ¡Vamos a hacer sopas de verduras! ¡Ya basta! ¡Eres la única que no come carne! ¡Las demás queremos filetes! Bobas, ¿para qué pelearse? Pedí comida a domicilio. ¡Oh! 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 ¡Comida por fin! ¡Oh! ¡Eva! ¿Dónde están tus modales? ¡Es nuestra comida! Si lo que deseas es comer sola, ¡allá está la cuenta! ¡120 dólares! ¿Lo dices en serio? ¡Dame acá! ¡Deberíamos esconder el recibo y que papá piense que lo cocinamos nosotras! ¡Quítame esas caras! Al menos hay que sonreír para papá. ¡Estoy acabado! ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡Papá, ¿qué sucede? ¡Me despidieron de mi trabajo! ¡Les enseñé las gráficas y todas estaban mal! ¡Debí haberlas mezclado! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Y cómo es que las mezclaste? Chicas, no quería llegar a esto, pero... solo tenemos dinero para una semana y no sé qué hacer. ¡Papá, no te preocupes! ¡Te vamos a ayudar! ¡Tal vez podamos encontrar un trabajo de medio tiempo! Ah, sí, papá, porque Eva y yo conseguiremos un empleo. ¡Calla, Eva! No te estaba preguntando. ¡Hijitas, son las mejores y las quiero tanto! ¡Hello! ¿Qué onda? ¿Tú eres la gerente? ¿Qué es lo que quieres? Vine por el anuncio. Quisiera trabajar muy poquito y ganar mucho, mucho dinero. ¿Es una broma o qué? ¡Pues sí! Ok, no te preocupes. Bueno, a ver, explícame qué hay que hacer. Ok, mira, acércate. Aquí está la caja. Y tú tienes que poner el dinero ahí. Pero qué aburrido. ¿Por qué no llega ningún cliente? ¡Qué onda! Necesito que me ayudes a buscar un traje para la boda de mi amigo. ¿Me preguntas a mí? Pues tú eres la vendedora. Ayúdame, ¿no? ¡Ah! Claro, veamos, ¿qué podemos hacer? Ven aquí. ¡Voilá! ¿Te gusta? ¿Pero qué demonios es esta ridícula? Te dije que tenía que ir a una boda. No sé por qué no te gusta. Yo simplemente añadí algo de alegría a tu triste y aburrida vida. Esto es inaceptable. ¡Que venga el gerente de la tienda ahora! ¿Qué son esos gritos? Creo que ya se pasó. ¡Lárgate de mi tienda! ¡Estás despedida! Pégame por mi trabajo. Ni creas que te voy a pagar. Y si se enojará uno de nuestros clientes. Le pido una disculpa. Se lo voy a compensar. Vamos al piso de arriba. Le buscaré algo formal. Eso espero. ¿Sí? ¡Toma peso! ¡Toma peso! ¡Idiotas, idiotas! ¡Los odio! ¡Mugre tienda! ¡La desesto! ¡Opa! La caja está abierta. ¡Excelente! Es hora de ganar mi propio dinero. Voy a ordenar la basura. ¡Opa! ¿Acaso tenemos vagabundos afuera de casa? Están separando la basura. Separo plástico, papel, latas y vidrio. Luego lo entrego todo y me dan dinero. ¡Wiii! Bueno, ya no explotes de alegría. ¿Qué estás haciendo? Esto es antihigiénico. No, déjame. Yo cuido la naturaleza. Vas a tener que ir a limpiarte en casa con detergente, idiota. ¡Quiero ayudar a nuestro papá! ¡No me das más que problemas! ¡Ya no te ayudarías lo que quieras! Hola, muy buenos días. Llamaba para ver si tenían una respuesta sobre el trabajo y... Oh, ya veo. Muchas gracias. ¿Crisi? Uy, papito. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo paseaba con mi novio. ¿Con quién has dicho? Ah, con mi amigo. Con mi amigo, Chris. Buenas tardes. Casey, vete a casa a ayudar a tus hermanas en vez de estar saliendo con chicos. ¡Papá! Ya me tienes harta. Si te vuelves a quejar sobre Chris, me voy a escapar de la casa, ¿oíste? Casey, no me lleves la contraria o si no... ¡Papá, déjame! Muy pronto van a comenzar las clases y tenemos que irnos. Bueno, ya hablaremos. ¿Aló? Sí, tienen una vacante. Genial, voy ahora mismo. Tengo que decírselo. No puedo seguirse lo ocultando. ¿Qué onda, Nate? ¿Qué cuentas? Eva, te pesa mucho la mano. Eso que no has visto nada. Uy. Muchas gracias. De nada. Pero qué calor. ¿Qué hice? Ups. ¿Ya estaban todos aquí? Oye, ¿por qué están parados ahí? La clase ya va a comenzar. Tomen asiento. De acuerdo. Hoy no seré yo quien les enseñe matemáticas, ¿ok? Lo hará nuestro nuevo profesor. Buen día a todos. Soy el señor Zack y hoy voy a ser su profesor. ¿Papá? Bueno, espero que se porten muy bien. Empecemos. Se ve que nuestro alumno Chris tiene muchas ganas de contarnos lo que ha aprendido hasta ahora. Yo no he aprendido nada. Aprender es de tontos. Pues con esa actitud nunca vas a poder pasar mi materia. ¿Qué? Pero eso no es justo. ¿Qué? No, Casey. Bravo, hermanita. Antes yo interrumpía las clases y ahora tú. ¡Alejate de él! No, tú aléjate de él. ¿Viniste a la escuela a propósito para vigilarme? ¿Qué? ¡No! Este es el único trabajo que me ofrecieron. Pues entonces teco a la escuela. Ay, yo también la dejaré. Llevo mucho tiempo queriendo irme. Casey se me adelantó. Adiós a todos. ¿Qué voy a hacer ahora? Supongo que ser profesor no es para mí. Sí, sí. Será mejor que renuncie. Tú cállate. ¿Qué? ¿No ves que estoy estudiando? Están pasando en la tele como nacen los guepardos. El programa ya empezó. Pues velo en otra parte. Estoy haciendo mis deberes. ¡El guepardo ya comenzó! ¡Dame el control! ¡Chicas! Tenemos que decirles algo importante. No es buen momento. Nuestro papá nos dio clases y Casey lo interrumpió. ¿Qué estaba haciendo papá en la escuela? Pidió el trabajo a propósito. Para avergonzarnos frente a todos. ¿Pero qué demonios les sucede? Sugiero que hagamos un boicot. Ya me tienen harta. Ajá. Le estábamos ayudando y mira lo que hizo. ¡Sí! Oh, por Dios. Es la primera vez que están de acuerdo conmigo en algo. Chicas, necesito hablar seriamente con ustedes. No entiendo. Uy, creo que se escucha una voz por ahí. ¿No lo creen? No. Es tu imaginación. ¿Qué rayos les pasa? Muy bien. Si no quieren por las buenas, tendrá que ser por las malas. Pongan aquí todos sus aparatos. Eres un tirano. ¿Por qué solamente veo teléfonos? ¡Les dije que todos sus aparatos! Así está mejor. Me sorprendes, papá. ¿No será por eso que te dejó mamá? ¿Cómo? ¿Realmente soy tan horrible? Tía Alice, estamos fritas. Papá nos quitó todos nuestros aparatos. Menos mal que escondí mi laptop. Y al menos queríamos que tú lo supieras. Mis pequeñas, si pudiera, las adoptaba. Creo que su padre se volvió loco. Y no tenemos dinero. Yo necesito comprar ropa nueva. Y yo quiero un terrario de cucarachas. Entonces espérenme yo. Voy a conseguirme a un nuevo novio muy rico para poderle sacar dinero. Pero ya no podemos esperar más. ¿Y no tienen algún guardadito o una alcancía? ¡Qué buena idea! Hay que ir por nuestras alcancías. Sé que todas las tienen. Aquí está la mía. ¿Y yo para qué quiero un libro? Oh, perfecto. Ese dinero era para mí. ¡Súper! Toma. Uy, tendremos que romperlo. ¿Es necesario? ¿Que no tienen corazón? ¡Qué horror! Pobre de mi alcancía. Y además, ni siquiera tengo dinero. Está vacía. ¿Cómo que vacía? Habíamos acordado ahorrar dinero. No, acordamos tener alcancías y yo sí cumplí. Nunca hablamos sobre ahorrar dinero. ¡Epa! ¡Basta! Es suficiente. Ya no voy a cooperar con ustedes. Yo solo ayudaré a papá en lo que pueda. ¡Esto pesa mucho! Ya no puedo más. Hola, ¿querías mi ayuda? ¿Para qué me llamaste? Por favor, ayúdame a llevar esto al mercado. Oh, wow. ¿Y eso por qué? Es que quiero vender mis juguetes viejos. Mira. Tengo aquí mis muñecas y otras cosas. ¿Y no te duele venderlas? Sí, es una pena. Pero mi familia necesita el dinero, así que lo voy a vender todo. Bueno, si eso quieres. Espero que no sea mucha molestia. A lo mejor quería salir con mi hermana Casey y yo aquí pidiéndote ayuda. Casey me tiene en el olvido. Ahora tiene a su Chris y ya no me busca. ¿Y eso qué? Tienes que luchar por el amor de tu vida. Yo sé que la quieres mucho. ¿Tú crees que me vaya a dar una oportunidad? Por supuesto. Ve a buscarla. ¡Rayos Tina! ¡Muchas gracias! Seguiré tu consejo e iré a verla. ¡Ay, Tina! ¡Ey, Kate! ¡Espera! ¿Qué va a pasar con mis cajas? ¡Oh, demonios! Tendré que hacerlo yo sola. ¿Qué rayos voy a hacer? ¿Cómo me las voy a arreglar con mis hijas? ¡Uy! ¿Mr. Zack también está por aquí? Buenas tardes. Ay, parece que no se encuentra muy bien. Nunca me he podido llevar bien con mis hijas. Ah, bueno, pues en ese caso les sugiero que vaya a ver a un psicólogo. No tengo dinero para eso. Ni siquiera trabajando en su escuela me alcanza. ¡Mr. Zack, no esté triste! Un hombre tan guapo como usted, bueno, sabe a qué me refiero. No debería estar tan solito, ¿no le parece? ¿Qué está haciendo? Bueno, ¿por qué no tiene una cita conmigo en lugar de ver a un psicólogo? No tengo tiempo para citas. Mejor me voy a casa. Tengo un buen día. Aguarda un segundo. Aún no sabes a lo que estás renunciando. ¡Auxilio! ¡Está loca! ¡Voy a sacar a mis hijas de su escuela, Lutástica! Muy bien. Ahora va a ser imposible que me digas que no. Zack, perdón, llegué tarde. ¡Ah! ¡Está pasando! Alice, te juro que no es lo que parece. Mi hermana acaba de dejarte. ¿Y tú ya andas con esta momia? ¿Acabaste de llamarme momia? ¡Te llamé para que habláramos de las niñas! ¡Pero esta me está hostigando! ¿En serio esperas que te crea tus cuentos? ¡Basta! ¡Ya no puedo más! ¡Ay! ¿Pero dónde rayos está Chris? Espero que no se le olvidara nuestra cita. Se supone que iríamos al cine. ¡Hey! ¡Oye, simio! ¡Mira por dónde vas! ¡Pizaste mis zapatos! ¿Kacy, no me reconoces? ¿Y cómo es que este simio conoce mi nombre? ¡Tú también me conoces! ¡Hey! ¡Aléjate! ¡Tanto miedo te doy! ¡Ayúdenme! ¡Me está persiguiendo un simio raro! ¡Kacy, ¿estás bien? Perdóname, tan solo era yo. ¿Acaso eres un idiota? ¿En qué pensabas? De hecho, estoy aquí para decirte la verdad. Oye, Casey, Chris no te quiere. ¡Eres un mentiroso! Mira, sale con un montón de chicas. No lo entiendo. ¿Qué está pasando aquí, Casey? ¿Tú eres un mujeriego? ¿Me estás engañando? ¿Pero qué? ¿De dónde sacaste esa idea? ¿Tú? Ven aquí, vas a ver. ¡Tú no la mereces! ¡No cállate, mentiroso! ¡Ya, Chris! ¡Tú y yo no somos nada! ¡Adiós! ¡Todo esto es tu culpa! ¡No es tu culpa! ¡Papá, ¿y por qué esa cara? No nos está yendo bien, hijas. ¿Y alguna vez nos ha ido bien? ¡Ya deja de borlarte! No he encontrado dinero ni trabajo. Tendremos que vender la casa y mudarnos. ¡Papá, ¿acaso es una broma? ¿Y a dónde nos vamos a mudar? ¡Y a otra ciudad! ¡No, no me quiero mudar! ¡Tengo amigos aquí! ¡Papá! ¡Pero ya no hay nada que pueda hacer! ¡Apenas puedo con esto! Nija, ¿qué tienes ahí? ¡300 mil dólares! ¡Oh, por Dios! ¿Acaso robaste un banco o algo así? ¡Sí! ¡Guau! ¡Genial! ¡Felicidades! ¡Pronto irás a la cárcel! ¡Tina! ¡Era una broma! Simplemente vendí algunas de mis cosas. Y tenía una muñeca que era de colección. Y un tipo rico me la compró. ¡Eres tan buena, hija, mi tiñita! ¡Muy bien, escuchen! Yo guardaré dinero. ¡Y luego nos lo dividimos! ¡Era, eso no es tuyo! ¡Yo lo guardo! ¡Yo lo guardo! ¡Yo aquí lo consiguió! ¡Muy bien, ahora no será de ninguno de ustedes! ¡Eva! ¡No! ¿Por qué rayos hiciste eso? ¡Uy! Yo me asusté y accidentalmente tiré todo allí. Sorry. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Papá, ¿al menos tienes dinero? Tina trajo dinero. ¡300 mil dólares! Pues al menos hoy tengo una buena noticia, ¿cierto? ¡Pero luego esta Eva tiró todo el dinero a la chimenea! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Estamos acabados! Papá va a vender la casa y nos tendremos que buscar. ¡Tándome no es eso! ¡Mira, mamá! Estas niñas están sufriendo. ¿Qué le hicieron a mi hija, la mayor, para que huyera de ustedes? ¡Mis Gwen! ¿Usted qué está haciendo aquí? Parece que la abuela vino a culparnos porque mamás se fueron. Zack, eres un padre terrible. Y eres muy mal ejemplo para tus hijas. Es verdad. Deberían echarlo de esta casa. ¡Sí, estoy de acuerdo! ¡No está haciendo un buen trabajo! Hay que quitarle el derecho a nuestra custodia. ¡Sal de nuestra casa! 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 ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¡Felicidades! ¡Felicidades! Papi, los queremos mucho a ti y a mamá. Esperen. ¿Mamá? ¿Mamá ha vuelto? ¿Mamá? ¿De qué hablas? ¿Volver de dónde? Mamá no se ha ido a ninguna parte. Llevamos toda la mañana preparándote la sorpresa. Querido, feliz aniversario. ¡Feliz aniversario! Kitty, te quiero tanto. ¡Qué bueno tenerte en casa! ¡Guau! ¿Pero qué le pasa a tu padre? ¿Quién sabe? Hace mucho que no lo veíamos así. Es que tuve un sueño horrible y se los voy a contar. Espera. Primero te daremos un regalo. ¡Figuritas para pastel! ¡Igual que en su pastel de bodas! ¿Pero por qué mamá no tiene cabeza? ¡Qué coincidencia! Pues por lo visto se rompió. ¡Celebremos con un desayuno! ¡Sí! Menos mal que todo fue un sueño. Y por cierto, en mi sueño Nate estaba enamorado de ti. ¡Ay, papá! ¿Pero qué cosas dices? Nate y yo solo somos amigos. ¡Ya llegamos! ¡Felicidades! ¡Ay, mami! ¡Sí vinieron! ¡Por favor, tomen asiento! ¡Oh, Alice! ¡Y en mi sueño tu crush te dejaba como unas 20 veces! ¿Por qué te burlas de mí? ¿Te parece gracioso? ¡Realmente me dejo! Veo que mi yerno es todo un payaso. ¿Por qué no me dices qué hacía yo en tu sueño? No, usted no estaba en mi sueño. Menos mal, porque si no me habría despertado. ¿Cuándo vamos a comer? ¿Qué estamos esperando? Pues hay que brindar con este delicioso jugo por nuestros padres. ¡Oye, Casey! ¿A dónde vas? Ay, Casey. Debería quitarle todos sus aparatos. Casey, ¿qué tal? ¿Estás libre hoy? Ah, no lo sé. Primero quería escapar un rato de la fiesta familiar. Y luego de eso llegó la abuela. Lo entiendo. ¿No quieres disgustarla? Ajá. Bueno, mejor ya me voy. Papá está contando chistes sobre sus sueños. Soñó que tú estabas enamorado de mí. ¿Qué crees? Pues, de hecho, sí es cierto que estoy enamorado. Me gustas muchísimo, Casey. Nate, pero tú y yo somos amigos. Sí, pero quizás podríamos ser novios. ¿Qué opinas? Nate, no es un buen momento. No estaba preparada para esto, ¿sabes? Y es el aniversario de boda de mis padres. Bueno, adiós. Te veré luego. Rayos, pensé que me ibas a decir que sí. Pues, lo hablamos después. ¡Hurra! ¡Sí es cierto que él me ama! Entonces, espérenme. Me voy a conseguirme un nuevo... Que era... Otra vez. Amigo solo es un amigo. Me esperen. Iba a ser un... Listo. Me limpié los dedos en el pantalón. ¿En serio? Sí, qué asco. ¡Esto es un ataque de dinero! ¡Defiéndete! Eso no es nada. Te voy a sacar con agua. ¡Rayos, Millie! Estaba cerrando un gran contrato y no alcancé a terminar. Estamos de vacaciones. ¿De dónde sacaré a un maldito técnico? Deberían tener cuidado. Uy, pa. Lo siento. Se acabó. Ya me voy a deshacer de ustedes. Y ni crean que les daré un centavo más. ¡Ya váyanse! ¡Rápido, hijos! ¡Nos ganamos unas vacaciones ilimitadas en el hotel! Por primera vez nos sentiremos ricos durante una semana, ¿verdad, hermanita? Ajá. Pero no le digas a nadie que somos pobres. ¡Lárguense de aquí! Y no les daré dinero. ¡Vivan como quieran! ¡Ey! ¡Eso! ¡Me dolió! ¡Apártate de mi camino! ¡Quiero entrar ya al hotel y vivir como Rita! ¡Ay, señora! Yo ni siquiera la conozco. ¿Y qué onda? Yo no soy su hija. ¡Mmm, me duele! ¡Ay, me duele! ¡Uy! ¿Es esto un espejo? ¡Au! Me dio un gran golpe en la cabeza. Creo que estoy viendo cosas. ¡No estás viendo cosas! ¡Esa chica se parece demasiado a mi hermana! ¡Están igualitas! ¡Pareciera que son gemelas! ¡Eres muy bonita! ¡Gracias! ¡Soy Tina! ¿Y yo, Zack? ¿Y tú quién eres? ¿Por qué demonios eres idéntica a mí, eh? ¡Estás loca! ¡Yo soy rica y exclusiva! ¡No me parezco a nadie y mucho menos a ti! ¡Y tú solamente eres una copia barata con ropa de pobre! ¡Por qué se quedan ahí afuera! ¡Vamos a instalarnos! ¡La riqueza espera! ¡Lo siento! ¡Tenemos que irnos! Tina, ¿nos volveremos a ver? No lo sé. Nuestros padres nos echaron. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esto fue todo lo que conseguimos en el basurero. ¿Cómo viviremos sin dinero? Si envolvemos los árboles con el plástico, tendremos paredes, como una casa. Vaya que eres lista. Voy a hacerlo. ¿Pero por qué la hermana de ese chico se parece tanto a ti? ¿Eres tonta? ¿Acaso me parezco un árbol? Pues, como estabas tan inmóvil, creo que me confundí. Mejor ya quítame esto. Lo haré yo sola. Bueno, estoy lista. ¡Qué espantoso! Somos ricas, pero ahora tendremos que vivir en este lugar. Entonces piensa en algo mejor que a mí me gusta. Yo también quiero sentarme en ese árbol. Creo que ser pobre puede ser divertido. Oye, pero no le digas eso a nadie. ¡Rayos! Esto no cabe. ¿A poco creen que tengo todo el día? Tengo una tarjeta dorada. Mamá, ¿qué te pasa? Yo soy rica. Y con un colchón no me basta. Quiero dos. Pero si en casa dormimos sobre cartones. Ay, qué bueno que encontré la tarjeta dorada en el bote de basura. Eso era antes. Ahora voy a ser rica durante toda una semana. Y además, solo voy a vestirme con ropa clara. Y tú das vergüenza. Ve a cambiarte de ropa. ¡Consíguete algo de ropa normal! ¡No! ¡Eso es estúpido! No voy a pagar un montón de dinero por unos trapos. Prefiero una buena comida. ¡Ach! De plano no sabes lo que es la riqueza, caray. ¡Sí! ¡Por fin lo logramos! ¡Muévelo a tu derecha! ¡A tu otra derecha! ¡Vamos! ¡Refrisa! ¿Hasta aquí? ¿Qué colchón tan canijo tenemos? ¡Excelente! ¡Ahora soy reca! ¡Ach! 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 Mamá, ese colchón no es para una cama. ¡Ach! No sé de qué hablas. ¡Ese es un colchón ideal! ¡Ach! ¡Mía! ¡Pero qué bonita es! Me encanta su cabello. Y su mirada te llega hasta el alma. ¡Sí! ¡Ya sé que soy muy bonita! ¡Y justo me hice un permanente! ¿Te diste cuenta? Mamá, no hablaba de ti. Hablaba de Tina. ¿Qué? ¿Quién demonios es Tina? Tina es la mujer más hermosa del mundo. Tiene una hermana Millie, que es una copia de Billy. ¿Cómo puede ser posible que sean exactamente iguales? ¿Qué? No te creo nada. Te lo estás inventando. ¡Es imposible! ¡Ay, ya, hijo! ¡Vete y no digas tonterías! ¡Creo que la riqueza te ha vuelto loco! No puedo dejar que descubra la verdad y me arruine las vacaciones. ¿Y ahora qué? Ya no quedan colchones. Tengo una situación con un par de hermanas. Te puedo dar mucho dinero. Si logras que se vayan de este hotel. ¡Oh, claro! Sin problema. Le voy a avisar a todo el personal. ¿Qué rayos quieres decir? ¡Atrápala! ¡Nos darán un montón de dinero! ¡Perdedora! La voy a atrapar y arrojar al bosque. Yo lo atraparé y me llevaré todo el dinero. ¡Perdedores! ¡Soy yo quien va a alcanzarla! ¡Genial! Tomé prestada la tarjeta de mi madre y pedí el último iPhone. Hemos sido pobres toda la vida. ¡No puedo creerlo! ¡Déjame en paz! ¡Yo no les he hecho nada! ¡Tina! ¿Tina? ¡No se acerquen! ¡No se atrevan a hacerle daño! ¿Qué están haciendo con esta chica, eh? ¡Les voy a dar una buena paliza! ¡Tina, corre! ¡No pueden hacer esto! ¡Ya déjenos en paz! ¡Dos contra uno, eh! ¡Llévense mi iPhone! ¡Vale muchísimo dinero! ¡Véndanlo y repártanse el dinero! ¡Pero no toquen a Tina! ¡No se diga más! ¡Ya luego les doy su parte! ¡Ey! ¡Alto ahí! ¡Ey! ¡Yo también quiero ese iPhone! ¡Gracias! ¡Les has dado un teléfono! ¡No lo hubieras hecho! ¡Es tuyo! Aunque me he dado cuenta de que las cosas pasan por algo No te preocupes por el teléfono Mamá tiene una tarjeta dorada y puedo comprar otro ¿Puedo pasar un tiempo contigo? ¡Es para que nadie te haga daño! ¡Claro que quiero! ¡Pasaría tiempo contigo de todas formas! ¡Eres muy dulce y valiente! ¡Tengo mucha hambre! ¡Y en el menú dice que hay ternera marmoleada! ¿O sea que es de mármol? ¿Cómo es que eso se come? ¿Acaso eres tonta? ¡No tenemos dinero y además el cocinero me estaba siguiendo! ¡Soy Billy! ¡Así que deja de confundirme con la estúpida de tu hermana! ¡Rayos! ¡Anda vestida como Millie! ¡Y a Millie también le gusta la carne! ¡Más que los dulces son las patatas fritas! Me parece muy raro que las dos sean tan parecidas ¡No! ¡No es tan inusual! ¡Hay mucha gente parecida en el mundo! No, algo no anda bien ¡Tenemos que investigarlo! ¡Tengo mucha hambre! ¿Y si pescamos algo? ¿Cómo? ¿Tejemos una red con tu cabello? ¡Hola! Andábamos paseando por aquí y... Mi hermano me rastró de la mano para ver a Dinita Pero a mí no me interesa verla Y mucho menos a mi copia barata ¡Ey tú! ¿Acaso no has visto tu ropa? Esta es la temporada pasada De hecho, tú llevas la misma ropa Solamente uso esta ropa vieja para poder ensuciarme Billy encargó su ropa por internet el otro día ¡Ay! ¡Qué perdedora! Si quieres algo de comer Podría traerte algo de comida A ti te echaron del hotel Pero a mí no ¿Cuál es tu comida favorita? Yo te la traigo ¡Ay! ¡Te voy a dar con todo! Quizás si averiguamos Por qué se parecen Dejarán de pelearse todo el tiempo A mí no me gusta este asado Lo quiero dorado Como el loro Y además No como carne De hecho, quiero pescado dorado Es un filete Término medio Y es una delicadeza ¡Qué indignante! ¡Me voy a mi habitación! ¡Que me traigan un pescado dorado! Y este Una cortesía del chef Como disculpa ¡Familia de desquiciados! ¿Y tú qué demonios quieres? Quisiera pedir algo para llevar ¿Y qué va a ser? ¿Pescado dorado? ¿O acaso Rollitos de diamantes? ¡Ey! ¿Qué te sucede? ¡Malditos ricachones! ¡Pero yo soy pobre! ¡Los pobres No se comportan De esta manera! Pues tú Andabas persiguiendo a Tina Y eso no está bien ¡Toma esto! ¡No! ¡Esto es lo que quería! ¡Y quién se te ocurra Volver por aquí! Tina, te conseguí comida Pero... Pero este filete Parece crudo e incomible Aunque para ustedes Estaría muy bien Cuando comíamos en la calle Aprendimos muy bien A cómo asar la carne ¡Ay, qué gracioso! Pero lo que él quiere decir Es que siempre comíamos Carne a la parrilla En restaurantes de lujo ¡Ey! Nosotras comíamos carne En la parrilla siempre ¿Por qué me estás copiando? Ok, calma ¿Por qué no me dejan Ser su chef por ahora? ¿Ves? No era tan difícil No sabía que podías Cocinar tu propia comida ¡Qué bueno que sabes! Ay, me alegro De poder hacer algo por ti Tina, tú eres tan genial Aunque no sepas cocinar Zack, mi copia está demente Le gustan los filetes Y el pescado Igual que a mí Díselo Dile que es a mí A quien le gusta eso Desde que era niña ¡Ey! ¡Pobretona! Seguramente tú Ni siquiera has probado La carne Zack Zack, tú fuiste Quien le dijo Que éramos pobres Sabías que yo quería Fingir que era rica ¡Qué pobretona! ¡Ey! ¡Ya basta! Por lo visto a las dos Les gusta lo mismo ¡Ya dejen de pelear por eso! Zack, ven aquí ¡Pobretona! Nuestras hermanitas Son como gemelas Y tienen los mismos gustos ¿Tu madre dio a luz A tu hermana? Estoy seguro que sí Recuerdo cuando mi madre Trajo a Billy del hospital Mi mamá también Trajo a Billy del hospital Cuando yo era pequeña Tenemos tanto en común Hasta nuestras hermanas Se parecen ¡Ay! ¡Mi rodilla! ¡Ay! ¡Mi rodilla! ¡Ya me están hartando! ¡Tú ni siquiera te pegaste! Pero es que también Me está doliendo mucho La rodilla Mira, cuando una Se golpea A la otra Le duele Es como si fueran Gemelos De verdad Eso es porque Esta idiota Se pone a copiar Todo lo que yo hago Solamente es una Bill copiona ¡Qué bien! ¡Qué bien! Quiero Lo mismo que ella Pero más rico Póngame en la espalda Algo de oro Bien A cada cliente Muy bien Como quiera No Eso no es suficiente Oro Necesito mucho más Bueno Si eso es lo que usted desea Eso sí que es riqueza ¿Acaso eres del pueblo? Nadie hace masajes de spa con oro Estoy en el paraíso Mamá Dime Por casualidad Durante El parto Diste a luz a dos gemelas Mamá ¿Milly de verdad es tu hija? ¡Diva! ¿Quién te ha dejado entrar? ¿Pagué para que se deshicieran De esa chiquilla? ¿Qué clase de tontos Trabajan aquí? Mamá Contéstame No hagas preguntas estúpidas Estás perturbando mi día Señorita Quítame las piedras A ver Ya lárguense de aquí Mamá Esto es importante para mí Me da igual Que esto sea importante para ti Es hora de que te vayas Sácala de aquí Pero mamá Mamá Háblame acerca de mi hermana Uy Vete Estoy disfrutando la riqueza Y llévatelo a él también Sin problema ¡Mamá! ¡Wow! No me vayas a decir Que ya te mareaste ¡Wow! Me da vueltas la cabeza Y es por ti ¡Qué fenomenal! Me encanta solearme No repitas lo que yo digo ¡Copiona! ¡Eres una pesada! ¡Socorro! ¿Qué no nos pueden dejar en paz? ¡Ayúdame a sacarla! ¡Yo tampoco sé nadar! ¡Me da mucho miedo el agua! ¿Qué no ves que se está ahogando? ¡Lanzo salvavidas! ¡Ayúdame a sacarla! ¡Ayúdame a sacarla! ¡Ayúdame a sacarla! Millie, perdón Pero es que me da mucho miedo el agua A mí también me asusta Si de verdad fueran gemelas Creo que se reconciliarían Ajá Y nos dejarán en paz Escucha ¿Por qué no las intentamos entretener Para que se amiguen? Y así nos dejarán un rato solos Ok, ¿ya viste? Con imaginación puedes divertirte sin dinero ¡Qué bien que hayas encontrado ese papel celofán! Creo que te pareces un poco a mí Yo he encontrado todo tipo de cosas en la basura Incluso ese billete de lotería para un viaje aquí Soy muy afortunado No tenía ni idea de que me tendría una vida así Ayer tenía la ropa más cara del mundo Y hoy soy una experta en basura A ver ¡Tina! ¡Ahora hazlo tú! Ok ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! Oh, creo que ahora es mi turno ¡Guau! ¡Así no me da miedo! ¡No puedo creer que algo tan simple como eso te asuste, tarada! Tuviste una idea genial y aún así se pelean ¡Ey! ¿Ustedes son los padres de esa tal Millie? Llévensela Mi hijo me está haciendo preguntas y está arruinando mi estancia Oiga, señora Es nuestra Tina haciendo preguntas sobre su Billy ¿Quién arruina la estancia? Mmm, estoy harto de estas niñas ¿Qué no las habíamos echado? No podemos dejar que Millie se entere de que es adoptada Empezará a gritar y me dará dolor de cabeza Oh, o sea que la adoptaron y ahora estoy en problemas Pues seguramente tú también adoptaste a tu Billy Ahora te recuerdo Viniste al hospital conmigo ¡Mugre, ricachona! ¡Y tonta también! Pero si yo solo necesito a uno de estos bebés ¡Hasta me diga! Yo elegiré a la mejor chica Y tú te quedas con la que quede La que llegó primero es la que elige No te atrevas a llevarme la contraria Además, apesas No respires cerca de mí ¿Por qué dejan aquí entrar a vagabundos? Ella es cliente VIP y tiene servicio prioritario Ok Envuelve a esta en una manta de oro Y yo envolveré la mía en periódico ¡Qué egoístas! Ni siquiera se dieron cuenta de que eran gemelas ¿Por qué elegir a quién era mejor? ¡Eres una descarada! ¡Ew! ¡Etu no me diga! Y yo pensando ¿Por qué estás actuando tan raro? Chicas, ya cálmense Tenemos que pensar en lo que le diremos a las niñas ¡Oh! Nuestra Millie es una estrella de TikTok Hay que decirle que le hiciste una cirugía plástica a Millie Porque querías una hija igual que ella Y nosotros te pagaremos por ello ¡Cariño! ¡Eres un genio! Eh... ¿Se creería en una mentira así? Los niños se creen cualquier cosa Me van a dar dinero, ¿verdad? De acuerdo Si no, pronto se acabarán mis vacaciones Y volveré a ser una pobre Voy a conseguirle a Tina Ven a una tienda de campaña No quiero que se quede a dormir en la calle ¡Listo! ¡Zack! ¡Te prohíbo que te juntes con esas pobres niñas de la calle! Desde que hables con ellas Te comportes muy extraño ¡Mamá! ¿Qué te pasa? Nosotros somos los pobres ¿Se te olvidó cómo vivíamos en el basurero? El dinero ha acabado con tu cordura ¡Yo! ¡Te lo estoy prohibiendo! Esta semana somos ricos Y te relacionarás con los ricos ¿Lo entiendes? ¿Ah, sí? Bueno, mamá Te daré una lección ¡Oh! Se lo llevaré a Tina No quiero que duerma en el suelo El dinero de mamá la ha vuelto loca Dos colchones son demasiado ¡Tina! ¡Zack! ¿Ahora qué quieres? ¿Sabes que no puedo entrar? Tengo un regalo para ti ¡Espera! ¡Ay! ¡Zack! ¿Eres tonto? Podrías haberlo desinflado Y sacado por la puerta No, y lo siento No lo pensé ¡Muchas gracias! ¡Es pesado! ¡Por Dios! Vaya El pez dorado nunca llegó Y tampoco la cortesía del chef Aunque esto está muy bueno Pero voy a tener que gritarle al chef No voy a decirle que está bueno Mamá, tenemos que hablar contigo Sobre Billy y Millie ¡Ya me tienen harta! ¿Para qué he pagado dinero? ¡Que ya echen a esta chica! ¡Por favor! ¡Queremos saber la verdad! ¡Ah! ¡Es eso! Escuchen Le hicimos a Billy una cirugía plástica Vimos un TikTok de tu hermana Y le pusimos la misma cara Mamá, ¿de qué estás hablando? Los niños no se hacen la cirugía plástica Y no teníamos internet para ver TikToks ni nada Billy siempre ha tenido la misma cara Desde que éramos niños ¿Te crees muy listo? ¡A ver si se me van yendo los dos ahora! ¡Voy a llamar a seguridad! ¡Seguridad! ¡Vale, vale! ¡Ya nos vamos! Mamá se ha puesto toda rara con el dinero No le hagas caso Averiguaremos la verdad ¿Aló, Mr. Nate? ¡Idiota! ¡Mis hijos crecieron juntos! ¡Seg no se ha creyado ¡Estúpida leyenda de la cirugía plástica! Pero yo cumplí mi parte del trato Así que me quedo con el dinero ¡Ja, ja, ja! ¡Seg! ¡Muchas gracias por regalarme esta tienda! Tina, te compraría una casa de verdad si pudiera Pero soy pobre y tú eres rica Solo estás castigada ¿Sabes? Ahora me siento más feliz Ya puedo cocinar mi propia comida Y duermo donde quiera El dinero no es tan importante Lo que importa es tener un amigo como tú ¿Solo soy un amigo? Tengo que arreglar esto ¡Vamos a dar un paseo! Y luego nos subimos a una lancha Para que Billy y Millie no nos molesten ¡Ja, ja, ja! ¡Es verdad! Billy y Millie tienen miedo al agua Nos vendría muy bien estar en el río Alejados de todos durante unas horas Ojalá todo esto acabara pronto Y estuviéramos juntos para siempre Ojalá todo fuera diferente ¡Ay, tengo mucho sueño! ¡Oh! ¡Una tienda! ¡Opa! ¡Woo! ¡Súper! ¡Qué cómoda! Escucha, creo que es obvio que Billy y Millie son gemelas Tienen los mismos gustos y hasta sienten el dolor de la otra Sabes, también opino lo mismo Y tu madre nos mintió Si mientes porque oculta algo Yo estaba muy pequeño cuando mi madre trajo a Billy del hospital Y antes de eso... ¡Tina! ¡Mi mamá debió haber tenido una panza si estaba embarazada! ¡Pues sí! ¡Zack! ¡Mi madre no tenía nada de panza! Pero yo no sabía lo que eso significaba cuando era pequeña Mi madre tampoco tenía una barriga ¡Nuestras madres no estaban embarazadas! ¡Miren esto! ¡He contratado al hombre del ventilador! ¡Hey tú! ¡Me dieron la orden de atraparte! ¡Tina! ¡Vámonos! ¡Billy descubrimos un secreto muy importante! ¡Tienes que oírlo! ¡Alto ahí! ¡Mamá! ¡Lo sabemos todo! ¿Qué? Sabemos que no estaban embarazadas ¡Billy y Billy no son hijas de ustedes! ¡Acá estás hablando! ¡Fuera de aquí! ¡Llamaría a seguridad! ¡Estás castigada! ¿Cómo que no somos sus hijas? ¡Ya estoy harto! Hay que decirle la verdad He trabajado muy duro para conseguir este contrato Y no me importan sus disputas Confiésales la verdad Para que ya se larguen de aquí Está bien, está bien Adoptamos a Millie Yo me aburría mucho Y él siempre estaba trabajando No les dijimos Para que no se quejara De ser adoptada ¡Ay! Pues muchas gracias querida Y yo adopté a Billy Porque quería tener una niña ¡Pero no ya! Verán Una adivina me había dicho Que si tenía una niña Iba a ser muy rica Pero solo me empobrecí Porque tuve que alimentar a dos niños ¡Ja, ja, ja! ¿Mamá? ¿Estás enferma? ¿Adoptaste a un bebé solo por dinero? ¿En serio? ¿Yo soy adoptada? Millie es mi hermana Es mi hermana gemela Y yo que la acusaba De haberme copiado ¡Ja, ja, ja! ¡Son unos sinvergüenzas! ¿Por qué nos mintieron? Yo sigo queriendo a Millie Como una hermana Y yo quiero a Billy Como una hermana ¡Ah! Me estoy poniendo muy ansiosa Es como si pudiera sentir El miedo de Millie Sé que algo terrible le pasó ¡Millie! Si pueden sentir Lo que la otra siente Entonces Millie debe estar en problemas ¡Millie! Creo que le ha ocurrido Algo a tu hija ¿Cómo se me importara? Tengo cita en el salón Entonces voy a pedirme Más coctelitos Pero qué suerte Que los niños Finalmente se fueron ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ayuda! Tengo miedo ¡No sé cómo nadar! ¡Millie! ¿Qué hacemos? ¿Cómo puedo salvarla? ¡Millie! ¡Tú eres mi hermana! ¡Hermanita! ¿Ah? ¿Cómo que tu hermana? No puedo pensar con claridad ¡Tengo mucho miedo! Tranquila ¡Yo te voy a salvar! ¡Billy! ¡Agárralo! ¡Agárrate fuerte! ¡Lo tengo! ¡Millie está en medio del río! ¡Y Billy está intentando ayudarla ¡Pero no sabe nadar! ¡Millie! ¡Vamos a sacarte! ¡Vamos todos juntos! ¡Hermanita! ¡Hermanita! ¡Millie! ¿Estás bien? ¡Te perdiste de una gran noticia! ¡Eres mi hermana! ¡Eres mi gemela! ¡Yo siempre tuve ese presentimiento! ¡Sí! ¡Yo también lo sentía! ¡Sabía que no podía ser una coincidencia! ¡Caray! ¡Y siempre se estaban peleando! ¡Parece que ahora estarán bien! ¡Y nosotros por fin podremos estar juntos! ¡Hermanita! Tina, me enamoré de ti a primera vista ¡Zack! ¡Tú también me gustaste enseguida! ¡Tengo que avisarle a mis padres! ¡Han de estar preocupados! De acuerdo, pero hay que ayudarlas a secarse primero ¡Mamá! ¡Papá! ¡Millie estaba en apuros y Billy le salvó la vida! Pero nadie pidió que la salvara Así que no le daré las gracias a esa tal Billy Váyanse de aquí, estoy trabajando fuera ¿Tienes una laptop nueva? ¿Y a pesar de eso nos echaste a la calle? ¿Te importa más una computadora que tus propias hijas? ¿Y nos cambiaste por un equipo nuevo, no? ¡Oh! ¿Y si adoptan a Billy ya que Millie es su hermana? Ya no quiero gastar mi dinero en ella ¡Soy una indigente! ¡Ni creas que la vamos a adoptar! ¡Ya tengo suficiente con dos niños! ¿Cómo han podido? ¡Millie y Billy son gemelas! ¡Y Tina es lo máximo! ¿Cómo pueden no quererlas? ¡Sack y Billy se han vuelto más cercanos a nosotros que mamá y papá! ¿Ah, sí? Pues lárguense de aquí todos Sin niños uno se la pasa genial Estas han sido las mejores vacaciones que he tenido ¡Eso es cierto! ¡Está bien! Lo importante es que nos tenemos el uno al otro Buena suerte Van a vivir sin dinero En realidad tengo una tarjeta dorada para seguir gastando dinero ¡Esta es mi tarjeta! No les des a tus hijos ninguna tarjeta Los niños solo saben jugar con el dinero ¡Dame inmediatamente mi tarjeta! ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Nos las arreglaremos sin ustedes! ¡Hazgan nunca más los padres! ¡Váyanse! ¡Váyanse! Tina, aunque no tengamos dinero Te prometo que te haré muy feliz He salvado a Millie Y el agua ya no me asusta Usaré este popote para aprender a bucear ¡Anda, sumérgete! ¡No nos molestes! Y yo voy a ver cómo lo intenta Billy Para no estorbarles Es bonito cuando no se pelean Y tenemos tiempo para nosotros Y ahora mi sorpresa ¡Oh, wow! ¡Una cita romántica! ¡Pan tostado al fuego! ¡Está delicioso! ¡Ah! ¡Realmente delicioso! Es todo muy bonito, Zack No me importa que seas pobre Nos tenemos el uno al otro Bueno, si me hubiera quedado la tarjeta dorada Estaríamos mejor ¡Chicas, recuérdense! ¡Lleve muy fuerte! ¡Vayamos al hotel! ¡Dina ya nos espera! ¡Ya! Billy estaba buceando Y me encontré un cofre al fondo ¡Tenemos que ver qué es lo que hay adentro! ¡Ay! Son tan intrépidas que nunca nos aburriremos ¡Hay que abrirlo rápido! ¡Ay! ¿Y estas chicas? ¿Creen que van a ver un tesoro o qué? ¡Oh, por Dios! ¡Son rincotes de oro! ¡Nos hicimos ricos y nuestros padres! ¡Hurra! ¡Ahora tendremos la vida que merecemos! ¡Tina, tú y nuestras hermanas ya no tendrán que vivir en la calle nunca más! ¡Me voy a comprar con este dinero una gran bolsa! ¡Una rosa! ¡Con un candado dorado! ¡Ah, eso no era! ¡No! ¡Ay, te voy a dar con todo! ¡Y quizás sí! ¡Averiguamos! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! Para nada me salió, ¿verdad? Eso no era otra vez ¡Vamos, mamá! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Peppa! ¡Ups! Fue sin querer, lo siento ¡No me lo puedo creer! ¿Mis propias hijas quieren estropear mi boda? ¡No! Nos alegra mucho que tú y papá hayan hecho las paces después de cinco años ¡Aww! Me pregunto cómo lucirá ahora ¡Seguro que habrá cambiado! Pues ya lo veremos a su llegada Por cierto, se está tardando demasiado Va a llegar tarde a la ceremonia ¡Déjame ir a traerlo! ¡Yo voy por él! ¡Alto! ¡Es hora de que nos des nuestro dinero! ¡Pero no tengo dinero! ¡Entonces nos pagarás con tu vida! ¡Hey! ¿Pero a dónde se ha ido? No debe estar muy lejos A Gwen y a Christy nunca se les escapa a nadie ¡Ay, pero qué guapo soy! Aunque creo que me falta algo ¡Sí! Estoy listo para casarme ¡Ey! ¿Quién rayos eres tú? ¡Ya cállate! Rayos ¿Eres un ladrón? ¿Viniste a robar algo de mi boda? ¡Déjate gritarme! ¡Van a descubrir! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Cállate ya! Rayos ¿Cómo voy a salir de aquí sin que esas mafiosas me descubran? ¡Oh! Ahora seguro que no me reconocerán Tengo que irme ¡Papito! Estoy tan contenta ¡Y qué bueno que yo te vien desde que Eva! ¡Ella es una lucera! Niña, ¿tú quién eres? ¡Papá! ¿Acaso ya te olvidaste de quién soy? ¡Soy tu hija Tina! ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Hijita! ¿Y tú estás aquí porque...? ¡Tú y mamá se casarán otra vez! ¡Vamos ya a la ceremonia o llegaremos tarde! ¿Y por qué Tina y Tyler tardan tanto? Bueno, Tina ha de estar haciéndole la barba a papá Diciéndole lo mucho que lo extraña Déjame ir por ellos ¡Tiler! ¡Papá! ¿Por qué ya no eres tan alto? Bueno, todos nos volvemos menos altos con los años ¡Ah! ¡Es verdad! Bueno, eso no importa Me alegra mucho que volvamos a casarnos ¡Hola! Aquí estoy ¿Llego muy tarde? ¿O qué? ¿Ya están listos para casarse? ¡Sí! Sí, sí Por supuesto De acuerdo, querida Casey ¿Tomas a Tyler como tu esposo? ¡Sí! Muy bien ¿Y tú, Tyler? ¿Aceptas casarte con Casey? ¿Tiler? Cariño, ¿acaso has cambiado de opinión? Uh, no Entonces contesta ¿Aceptas o no? Claro, yo soy Tyler Así acepto ¡Perfecto! Yo los declaro marido Y mujer ¡Ya podrás pisarlo! ¡Dámonos una foto! ¡Eva, ven por acá! Tyler, ¿tú? ¿Tú me dijiste que ibas a operarte la nariz? ¿Pero te operaste toda la cara? Bueno, es que quería darte una sorpresa ¡Qué linda sorpresa! Porque te ves muy guapo ¡Ay, que tomarnos la foto! Bien, ya voy Uno, dos, tres Sonrían ya ¡Uy! ¡Súper! Muy bien, ahí va otra Mamá, me alegro de que tú y papá vuelvan a estar juntos Sí, yo también ¿Les gusta mi vestido? Eres la novia más guapa del mundo Nuestra mamá es la más bella ¡Sí! Esta es mi oportunidad de escaparme de esta familia Y papá es el novio más afortunado ¿Verdad, papá? ¡Ajá, sí! ¡Ey! ¿Qué haces en los arbustos? Hay que ir a la casa ¡Sí! ¡Llévame de caballito! ¡Como cuando era niña! ¡Ajá, vamos! ¡Claro! ¡Ah, ni modo! Me distraeré en la casa y luego me escapo ¡Esta es nuestra casa! ¡Oh, por Dios! ¿Esta es la casa donde yo solía vivir? Ah, pues sí, papá ¿En serio ya se te había olvidado cómo era la casa? ¡Qué raro! ¡Después de cinco años no me sorprende! ¡Ya olvido dónde dejo las cosas después de segundos! ¡Pues porque tú eres distraída! ¡Ey! ¡Chicas! ¡No se peleen! ¡Vaya, pero qué calidad! ¿Cómo dices? ¿Qué calidad? Nuestra calidad de vida juntos, cariño Papá, no vas a contestar, es tu cel ¡Ah, es el mío! Es cierto, es que acabo de cambiarle el tono y aún no me acostumbro Pues de hecho es el mismo de hace cinco años ¿Aló? Buenas tardes, Mr. Tyler Nuestros socios en Asia han firmado un contrato de 12 millones de dólares ¿Por cuántos millones? ¡12! ¡Felicidades! Ahora su fortuna es de 858 millones Bueno, eso era todo Y felicidades por su boda Ajá, sí, gracias Oh, por Dios Tyler es súper rico Cambio de planes ¡Me quedo aquí! Mi querida familia Papá, ¿y eso? Tan solo me alegra estar todos juntos de nuevo ¡Ay! ¡Cómo me duele la cabeza! ¿Qué pasó? El ladrón Él, él me dejó inconsciente Y además robó mi ropa Podría hacerle daño a las niñas y a Casey Aunque primero tengo que vestirme ¿Dónde están todos? ¡No me digas que ya se terminó la boda! ¿Y qué tal si ese tipo se hizo pasar por mí y se casó con Casey? ¡Ay, no! ¡Qué tontería! ¡Eso es ridículo! Caray, ya recorrimos todo el barrio Es imposible que ese idiota se nos haya escapado ¡Buen! Esa ropa se me hace muy familiar ¡Es él! Ajá, ¿pensaste que no íbamos a reconocerte sin tu tonto pañuelo? ¿Quiénes son ustedes? No te hagas el tonto Sabes muy bien quiénes somos ¿Pensaste que podías perder en el póker de la mafia y salirte con la tuya después? ¿Cuál mafia? ¿Cuál poder? Yo ni siquiera sé jugar a las cartas De eso ya nos dimos cuenta Perdiste todo tu dinero ¡Danos el dinero! Yo a ustedes no les debo nada Ah, ¿no nos debes? Christy, creo que es hora de tener otra conversación con Neste De acuerdo ¡Suélteme! ¡No! Increíble Hace unas horas era un vulgar ladrón Y ahora soy un millonario ¡Pero qué buena suerte! ¿Pero qué es eso? ¡Dinero! ¡Nate es millonario! ¡Sí! ¡Genial! Papá está muy raro No recuerda nada Tal vez no se hizo cirugía plástica Sino que es alguien que se hizo pasar por mi papá ¡Hay que averiguar! ¡Sí! ¡Soy millonario! ¡Santo cielo! Él definitivamente no es papá ¿Qué haces? ¿Estás despiendo a papá? Ese no es papá El tipo Nos estafó ¿De qué rayos hablas? ¡Ay! Tú misma compruébalo Mi papá nunca se habría comportado así de raro ¡Oh, vaya! ¡Baila con el dinero! ¡Yo también quiero serlo! ¡Papá! ¿Puedo bailar contigo? ¡Por supuesto! ¡Qué genial! ¡Somos ricos! ¡Te estoy diciendo! Ese no es nuestro papá ¿Por qué te pusiste a bailar con él? Él nunca se ha comportado así Eva, estás paranoica Mejor ya supera que papá se ha vuelto divertido ¡Chicas! ¡Felicidades por la boda de sus padres! ¡Gracias! Eva, ¿y tú por qué estás tan disgustada? Tú querías que tu papá regresara Exactamente Nuestro papá Y no alguien más ¿Qué le pasa? Nada, tan solo ignóralo ¡Opa! ¿Y esos lentes? Vamos, enséñamelo ¡No, Harry! ¡Púdrate! ¿Con qué me pudra, eh? ¡Pero por qué me los rompiste! ¡Harry! ¿Estás mal de la cabeza? Vas a tener que comprarle lentes nuevos a Tina No ¡Vete a comprarle un osote! ¡Yo te voy! ¡Te voy a... No seas ridícula! Ninguna de ustedes puede obligarme a hacer nada ¡Tú me tienes harta! ¿Estás harta? ¡Pues tú te lo buscaste! ¡Buenos días, niños! ¿Eva? ¿Qué haces en el suelo? ¡Mis! ¡Este Harry me empujó! ¡Y me aplastó los lentes! ¡Esa fue tu culpa! Deberías haberme dejado probármelas ¡Haga algo con él! ¡Ya nos tiene hartas! ¡Esto no puede seguir así! ¡Ay, bueno, chicas! ¡No empiecen! ¡Harry solo está bromeando! ¿Verdad, Harry? Por supuesto, mis Ariel ¿Es en serio? ¿Es una broma? ¡Tiene que castigarlo! ¡Nos molesta a todos! ¡Chicas! ¡Ya basta! Todas saben que el papá de Harry es un hombre muy rico y poderoso ¡Pero nuestro papá también es muy rico! Pues entonces que sus padres se encarguen de esto Yo no quiero tener problemas Bueno, vuelvan a sus lugares La clase va a empezar ¡Son unas losers! Y también la semana pasada ¡Me puso pegamento en la mochila! ¡Pero qué horror! ¿Y su profesora no hace nada por ustedes? ¡No! ¡No! Nos dijo que dejáramos que nuestros padres se ocuparan de ello Ya no se preocupen Sé que su padre conseguirá una solución para esto Pero díganme por qué nunca me comentaron acerca de esto antes, ¿eh? Hay que darle su merecido a ese patán ¡Ochocientos! ¡Novecientos! ¡Tyler! Llegas justo a tiempo Las chicas tienen problemas ¿Problema dices? ¿Cuánto quieren? ¿Doscientos? ¿Trescientos? Bueno, les daré quinientos ¿Qué te pasa? A las chicas las molesta un tal Harry en la escuela Pues denle algo de dinero para que pare ¡Son hijas de un millonario! Así no funciona esto Tienes que hablar con ese Harry ahora mismo ¿De verdad las está molestando? Bueno, está bien, iré a hablar con él ¡Gracias, papito! ¡Eres lo máximo! ¿Y dónde voy a encontrar a ese pequeño rufián? ¡Oh! Creo que es él Hola ¿Qué quieres? ¿Tú eres Harry? Sí, ese mero soy yo ¿Qué rayos quieres? Escúchame Soy algo como el papá de Tina y Eva Así que toma este dinero Y ya no te metas con ellas Pero si esto es apenas Lo que me gasto en el recreo ¿Qué diablos te pasa? ¿Por qué tiraste mi dinero? Bueno, si quieres recógelo ¡Eres un pequeño mocoso! ¿Pero qué haces? ¿Sabes lo que le hacemos a la gente como tú en mi barrio? No Pues ahora lo sabrás ¡Ya deja de rebuznar! Seguro que papá ya viene y nos lo contará todo ¿Eres estúpido o nada más te haces? ¡Ey! ¡Deja de insultarme! ¡Ah! ¡Ese impostor suele empeorar a las cosas! Ya lo verás Harry ahora nos va a molestar todavía más ¡Deja de llamar a mi papá a un impostor! ¡Ah! ¡Mmm! ¿Crees que ese es nuestro verdadero padre? Ok Pues dejémoslo que nos estropee la vida Y que Harry te vuelva a mojar con agua del baño ¡Muchi! ¿Para qué me lo recordaste? ¡Harry me llama! ¡Estamos acabadas! ¡No contestes! ¡No contestes! Ah, hola Eva ¿Está Tina por ahí? ¡Sí! ¡Hola Harry! Ah, les llamo para pedirles disculpas y prometerles que nunca más volveré a molestarlas ¡Oh, guau! De acuerdo Vamos, continúa Ah, y también quería decirles que yo soy un tonto y soy un terrible patán Y que ustedes son las chicas más cool e inteligentes y lindas de toda la escuela ¿Y? ¿Qué más? Ah, y que a partir de este momento les estaré limpiando los zapatos con mi cepillo de dientes, ¿ok? ¡Genial! ¿Y tú qué decías que papá lo empeoraría? ¡Bla, bla, bla! Tina ¡Despierta! ¿Ya viste lo que le hizo a Harry? ¡Estaba súper asustado! ¡Estuvo increíble! ¡Nuestro papi es un malote! ¡Piu, piu, piu! Tina ¡Nuestro padre jamás se habría portado así! ¡Este hombre es un padre falso! ¡Por favor! ¿Que no te alegras de que por fin nos haya quitado a Harry de encima? Ajá Y sí Él secuestró a nuestro padre Y lo tiene en un sótano oscuro y tenebroso ¡Eres una exagerada! ¡Estoy harta! Ay, ¿dónde estoy? ¡Por fin ha despertado! ¡Ey! ¿Por qué me secuestraron? ¿Acaso eres tonto? Nos debes mucho dinero ¿Cuándo vas a pagarnos todo, ah? ¡Me están confundiendo! ¡Quién les debe dinero me robó mi ropa y me dejó con la suya! ¡No me digas! ¿Crees que nos vamos a creer esa historia? Gwen, creo que es tiempo de que le enseñemos a este listillo ¿Qué es lo que va a pasarle si no nos entrega ese dinero que nos debe? Él se lo buscó ¡No lo hagas! ¡Por favor, te lo suplico! ¡No! ¿Por qué no me está quemando? ¡Tonta! ¡Tendrías que haberla conectado primero! ¡Tú eres la tonta! ¡Aquí no hay enchufes! ¡Ok, voy por una extensión! ¡No, no vayas por la extensión! ¡Les voy a dar su dinero aunque no les deba nada! ¿Y de dónde lo vas a sacar? Ingenuo De hecho, soy millonario ¡Y yo soy Kylie Jenner! ¡No se rían! ¡Es en serio! ¡Mi casa es la más grande de la calle de Crazy Casa! Bueno, ya lo veremos Sí, iremos a buscar nuestro dinero a tu linda casita Soy un idiota En la casa va a estar Casey con las niñas Y si a estas lunáticas se les ocurre hacerles daño ¡Soy un idiota! ¡Pero qué he hecho! A ver... Tengo que delatar a nuestro papá Ok, ¿qué tenemos aquí? No, esto no me interesa ¡Opa! Facturas, ok Vamos a ver ¡Oh, vaya! ¿Un hotel con jacuzzi en el último piso? ¿Tres aviones? ¿Tigres de bengala? ¿Está completamente loco o qué? Este tipo se gastó el dinero de nuestro padre en puras tonterías ¡Tengo que decírselo a mamá! Mi Magdalena favorita Llevo toda una semana dieta para poder comerte, ¿sabes? ¡Mamá! ¡Mi Magdalena! ¡Eva! Hiciste que se me cayera mi Magdalena Si esto no es algo súper importante ¡Te voy a... ¡Esto es muy, muy importante! ¡Confía en mí! ¡Toma, mira esto! ¿Qué es esto? ¿Qué qué? ¿Qué clase de idiota se gastaría tanto en esta basura? No es lo falso, papá Les estoy diciendo que es un farsante Y ahora que tiene en sus manos el dinero de papá Se pone a gastárselo en un montón de tonterías ¡Tiler! ¿Sí, cariño? ¿Qué demonios es esto? ¿Piensas gastar todo nuestro dinero? ¡Sí, papito! ¡Te he descubierto! ¡Confies ahora! ¡¿Quién diablos eres?! ¡Oye, cariño! ¿Qué te pasa? ¡Llora porque su plan ha fracasado! ¿Pero qué he hecho para que me dejes de querer, cariño? Todo lo que hago es por ustedes Les conseguí a cada una un avión El mejor hotel y vacaciones en familia ¿Todo eso era para nosotras? Pues claro Yo quería darles una sorpresa Pero Eva lo ha estropeado ¡Ay, cariño! ¿Contenta? Lo hiciste llorar ¡Mamá! ¿En serio te lo creíste? ¡Mi papá nunca gastaría su dinero en algo así de absurdo! Bueno, pues debería darte gusto ver que tu padre finalmente ha cambiado Y ahora hasta nos da regalos Ya me está cansando tu paranoia, Eva ¡Pero mamá! ¡Basta! Ya no sigas con mamá ¡Estás castigada por una semana en esta casa! ¿Por qué ni siquiera mi madre me cree? Ayúdame Deja un comentario diciendo que papá es falso Para que mamá lo vea ¡Ya cállate y deja de moverte! Y bueno, ¿tú por qué me estás ayudando? Porque hasta un imbécil como tú puede dar lástima ¿Te ha dado una paliza a un adulto? Fue Mr. Tyler ¡Está completamente zafado! ¿Es la dirección correcta? ¿Y cómo voy a saberlo? Todas las calles de esta ciudad se llaman Crazy Casa ¿De verdad? Sí, mira Crazy Casa 1 Crazy Casa 2 Crazy Casa 3 ¡Rayos! ¿Y cómo conseguiremos esa casa? ¡Oh! Hay que preguntarles a esos niños Hola jovencitos ¿Por qué no contestan? Respondan a sus mayores ¿Cómo te atreves? ¿Acaso no sabes quién soy? ¿Y tú sabes quién soy? ¿Quién? ¿La nueva comediante de Crazy Casa? ¿Oye, vas a alguna parte? ¿De qué? ¿Quién es ese Harry? Nadie Él no es nadie Mía está confundida La casa de los más ricos Es la de Eva y Tina Sigan esta calle derecho Y la casa está a la izquierda Buen chico Vamos ¿Estás loco? ¿Por qué las has enviado a la casa de mis amigas? ¡Está claro que son criminales! Exactamente Son criminales ¿Por qué razón habría de decirles en dónde está mi casa? Sí Tú solamente piensas en ti ¿Y entonces qué hay de mis heridas? ¡Ponte pomada, idiota! ¡Pónmela tú! Tengo que robarme todo lo que pueda Por si me llegaran a echarte aquí Poder seguir siendo rico ¡Papá! ¿Qué es lo que te pasó? ¿Otra vez te está molestando Harry? ¡No! ¡Ahora se va! ¡Oh! Ya entiendo Esto es una pelea de chicas Y dime ¿Cuál es el motivo? ¿Pintalabios o una blusa? ¡No! ¡Quedamos en ir a tomarnos fotos Como princesas Disney y Eva! ¿Ya te estás quejando de mí? ¡Qué traidora! Tú me prometiste que te disfrazarías de princesa ¡Ya no somos niñas! ¡Yo voy a ser Harley Quinn! ¡Papá! ¡Dile algo! ¡Yo no quiero disfrazarme de ninguna princesa! ¡Papá! ¡Haz algo! ¡Por favor! ¿De acuerdo? Se me ocurre una gran idea ¡Pero qué hermosas se ven las dos chicas! Sé que estas fotos van a quedar estupendas ¡Mamá no! Papá prometió traer una segunda princesa Yo con esta espeluznante villana no voy a tomarme fotos ¡Tú ni siquiera eres princesa! ¡La bella durmiente apesta! ¡No! ¡Tú apestas! ¡Chicas! ¡Paren! Van a arruinar sus disfraces Por cierto, ¿dónde está su padre? ¡Tyler! ¡Aquí viene la princesa Ariel! ¡Eso sí que es cringe! ¡Papito, no la escuches! ¡Eres lo máximo! ¡Muy bien! ¿Vamos con las fotos? ¡Sí! ¡Tyler! ¡Eres el mejor papá! ¡Y eso sí que no me lo esperaba de ti! ¡Pues sé cómo sorprenderte! ¡Familia! Y hablando de sorpresas ¡Yo les tengo una! ¡Miren! ¡Son cocteles para fiestas! ¡Qué divertido! ¡Hacía tanto que no teníamos una reunión familiar! ¡Sí! ¡Estoy muy agradecida! ¡Rayos! Realmente es divertido Quizás todo sea producto de mi imaginación Y este tipo de verdad es mi papá ¡Opa! ¡Aquí tenemos la oficina! ¡Christy! ¡Sí! ¡Es una oficina! ¿Y qué? Todos los chicos ricos guardan el dinero en sus oficinas ¡Ah! ¡Ya entiendo! Ok, vamos a ver qué hay aquí ¡Oh! ¡Parece que ya tenemos algo! ¡Oh! ¡Ábrelo! ¡Dinero! Así que ese tipo no mentía Yo creo que sí nos mintió En esta foto hay otra persona Pues me da igual Ya tenemos el dinero, chica Espera ¿Y por qué no secuestramos a la mamá y a las hijas Y le exigimos un rescate al papá? ¡Claro! ¡Eres una genio! ¡Vamos! ¡Me encantan las noches familiares como esta! ¡A mí también! Por cierto, ¿dónde está papá? Lavándose el maquillaje de sirena Ah, escucha Yo quería disculparme No debería haber sospechado sobre papá Me equivoqué Nuestro papá es lo máximo Oye, hijita Pero claro que te perdonamos Lo importante es que ya entendiste ¡Aaah! ¡Haz de prisa! ¡Llamen a la policía! ¡Escóndanse! ¡Eva estás en peligro! ¡Mía, cálmate! ¿Qué está pasando? Había dos mujeres muy extrañas Preguntando por su casa ¡Estoy segura de que eran criminales! ¡Aaah! ¡Ven! ¿De qué demonios habla? Buenas tardes ¿Quién me parece que ustedes Van a venir con nosotras ahora mismo? ¡Aaah! Caray, ¿por qué es tan difícil desmaquillarse? No lo entiendo ¿Cómo lo hacen las mujeres todos los días? ¿Qué es eso? ¿Pero qué escándalo es ese? ¡Suéltennos! ¿Qué quieren de nosotras? ¡Cállense! ¡Andando! ¡Oh, no! ¡Es la mafia! ¡Maldición! ¿Qué sucede? ¿Por qué hacen esto? Camina, chica Esto se va a poner peor ¿Y esto qué diablos es? Creo que es una especie de estatua de un sirenito Pero qué malos gustos tienen estos ricos ¡Vamos, vamos! ¡Andando! ¡Muévanse! ¡Demisa, ahora! Eso estuvo cerca ¡Qué terrible! ¡Mr. Tyler! ¡Han secuestrado a su familia! Sí, eso supongo ¿Y qué vamos a hacer ahora? Hay que llamar a la policía, ¿verdad? Ajá, sí, cómo no Si hago eso, me van a encerrar Lo mejor será que tome el dinero y me largue de aquí ¿Mr. Tyler? Ahora llamaré a la policía ¡Claro que sí! ¿Quién demonios son ustedes? Somos la mafia Y las hemos secuestrado Y ahora su padre va a pagarnos muchísimo dinero para que no les hagamos daño a ninguna ¿Qué hice? ¿Mis niños? ¡Tyler! ¿Papá? Ah, pero, ¿cómo es que tú terminaste en este lugar? Antes de la boda un tipo me noqueó y me robó el traje Y luego las mafiosas me atraparon y empezaron a reclamarme su deuda ¡Ay, por Dios! Pues ese hombre se hizo pasar por ti Diciendo que se hizo una cirugía plástica ¡Ay, Dios! ¡Soy toda una idiota! ¡Ay, yo se los dije! ¡Te dije que ese no era nuestro papá! ¡Pues te felicito! ¡Tenías razón! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Uy! ¡En una película vi este truco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Funcionó! Es increíble Eso es a lo que yo llamo una chica astuta Ok, ahora siguen ustedes ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dime quién te liberó ¡Ema, huye! ¡Oye, Ema! ¡Ayuda! ¡Alto ahí! ¡Qué bueno que me escapé de esa loca! Tengo que llamar a la policía ¡Aquí! Mmm, pero qué delicioso está esto Mmm, ¿ahora qué pasa? Ya no puedo comer a gusto Aló, departamento de policía ¿Lo escucho? Necesito su ayuda rápido La mafia secuestró a mi familia Y quieren un dineral ¿Mafia? ¿En Crazy Casalandia? Sí Y ellas quieren que mi padre pague un rescate ¡Pero él ni siquiera es nuestro padre! Tan solo se hizo pasar por nuestro padre Porque le debe dinero a la mafia ¡Yo pude escaparme! ¿Qué? Querida, con esa imaginación que tienes Deberías escribir un libro, ¿no? ¡Pero no me lo estoy inventando! Bueno, ya va Y no interrumpas mi comida ¡Rayos! ¿Qué voy a hacer ahora? La mafia ya se llevó todo el dinero ¡Y mi falso papá de seguro Ya vació todas las cuentas ¡Y se fue! ¡Claro! ¡Papá tiene una caja fuerte Con dinero para emergencias! Ok, a ver La caja fuerte debe estar por aquí ¿Dónde estará? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Rayos! ¿Cuál será la contraseña? Quizás haya alguna pista ¿Y por qué habrá un sticker de Disneylandia? ¡Ah! ¡Eso es! La contraseña es la fecha En la que papá nos llevó A Tina y a mí A Disneylandia A ver, ¿estás seguro De que no se te olvida nada? ¿Tarjetas de crédito? ¿Se te escapa algo más? ¡Tú! ¿Todavía sigues aquí? ¿Eva? ¿Cómo escapaste de la mafia? ¡Me escapé para salvar a mi familia! ¿Dinero? ¡Ah, vamos! ¡Tómelo! ¡Ay, no! ¡Ya nos has robado bastante, ladrón! ¡Ah! Ok, ya los tengo ¡Ah! ¡Que tengas buena suerte! ¡No! Mejor recen para que Christy Encuentre a su Eva Si no todos ustedes ¡Ah! La encontré Bien hecho, Christy Ahora solo tenemos que esperar A que su papito pague su rescate ¡Pero si ese es nuestro papá! ¿Cómo dices? Pero había un hombre diferente En la foto de la boda ¡Ese era un impostor! ¡Ay, qué mala onda! Ya sé que nadie nos va a pagar Tendremos que deshacernos de ustedes ¡Déjalos en paz! ¡Para que el rescate! ¿Tú? Toma, eso es suficiente para las cuatro ¡Oh! ¡Oh, guau! Christy, ahora somos millonarias ¡Uuuh! ¡Hay que reservar nuestro boleto de avión ahora! ¡Sí! ¿Y qué hacemos con ellos? ¡Pues que se vayan! ¡Ahí va! ¡Pensamos que te habías escapado con el dinero! ¡Eso es lo que pensaba hacer! Pero después me sentí mal, porque yo nunca tuve una familia y la tuya me hizo sentir como en casa. ¡Ya deja de soñar y libéranos pronto, ¿sí? ¡Qué alivio que todo haya terminado y estamos sanos y salvos! ¡Lo importante es que seas con nosotros, papá! ¡Oigan! ¡O sea que mamá y papá siguen divorciados! ¡Ajá! ¡Y mamá terminó casándose con un hombre que no era! ¿Qué tiene? ¡Es gracioso! ¡Ok! ¡Entonces tendremos que celebrar otra boda! ¿Cariño? ¿Aceptarías casarte conmigo otra vez? ¡Claro que acepto! ¡Horra! ¡Pero qué tierno! ¡Ey! ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cómo que qué? ¡Yo lo salvé! ¡Vamos a darnos un abrazo! ¡No! ¡Si no hubieras aparecido, no nos hubieran secuestrado! ¡Quiero que te vayas de una vez de nuestra casa! ¡Pero... ¡Vete! ¿Otra vez tú? ¡Ay, soy yo! ¡Calma! Solo quería hacerte una broma ¡Voyan bromitas las tuyas! Muy bien, ¿listos? ¿Seguimos con la ceremonia? ¡Sí! Casey, ¿tomas como tu legítimo esposo a Tyler? ¡Sí! ¿Y tú, Tyler, tomas como esposa a Casey? ¡Sí! Entonces, los declaro marido y mujer ¡Ya puede besar a la novia! ¡Hola a todos! ¿Mili? ¿Bili? ¿Bili? No, bueno, de hecho, somos Christy y Gwen ¡Es él, es Christy! Pues, ahí está Gwen, ahí está Gwen ¡Y ahí, Christy! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, ya veo! ¿Cómo las distingues, Casey? ¡Intuición! ¡A ver, ustedes, chicos! ¿Las distinguen? ¿Quién es Christy y quién es Gwen? ¡Levanten la mano! ¡No, yo... Es Christy! ¡Gwen! ¡Ay, yo pensaba que mantendríamos el secreto hasta el final! ¡Bueno, ok! ¡Ya terminamos! Chicos, ¿pueden decirnos si las pudieron reconocer o no? ¿Reconocieron quién era quién? ¡Gwen! ¡Yo me confundí! ¿Gwen? ¡Ven de aquí! ¡Hurra! ¡Bien hecho! Chicos, ¿les gustaría que tuviéramos gemelos o gemelas? ¿O quizá ya tenemos suficiente con nuestros actores y creen que no nos hacen falta? ¡Esperamos sus comentarios y... ¡SIGUEN LOS GEMELAS! ¡Mejor REC! ¡Tengan cuidado! ¡Actores, tengan cuidado! ¡Qué alivio que todo haya terminado! ¡SIGUEN LOS GEMELAS! ¡SIGUEN LOS GEMELAS! ¡Mamá, tuve! ¡Ajá! ¿No pensaste que podías escapar de nosotros? ¡SIGUEN LOS GEMELAS! ¡Gracias!